Un fármaco español, primer protector del riñón contra medicamentos tóxicos. Dos investigadores del Hospital General Universitario Gregorio Marañón descubren una molécula capaz de frenar la progresión del daño renal causada por medicamentos contra el cáncer, el sida o infecciones graves sin interferir en su efectividad. Alberto Tejedor y Alberto Lázaro han hallado la celastinina, primer nefroprotector desarrollado en el mundo. No impide el inicio del fracaso renal, pero bloquea su transmisión. Durante más de una década han ido demostrando su función protectora en más del 80% de los casos. Alberto Lázaro explica orgulloso los resultados obtenidos. Cogimos un amplio abanico de todos ellos, de todos los fármacos nefrotóxicos que había disponibles para uso clínico en aquel momento y los probamos. Y señores, créanme que aquello fue espectacular. Uno tras otro, uno tras otro, en uno tras otro íbamos viendo la protección de las células. No es una molécula nueva. En los 90 ya se usaba en combinación con un antibiótico en trasplantes. Este fue el punto de partida para la realización del metanálisis de los resultados obtenidos en distintos países, en pacientes con trasplante cardíaco, pulmonar y renal. Así lo especifica Tejedor. Al hacer el metanálisis, ¿qué es lo que encontramos? Con este fármaco, el riesgo de necesitar diálisis se reducía en un 72%. Confían en que pueda usarse ya en los primeros ensayos clínicos a partir del año que viene y en que el coste del nuevo medicamento sea asequible, dado que su proceso de obtención es sencillo. Gracias. 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 Gracias.